¡Suscríbete al canal! Desde un volcán, extrajo fe y calor, que en un lustro supo conquistar la misma estrella de un gran campeón. Palestino, Palestino, el linaje de tu tradición, pavimenta tu amplio camino de progreso y superación. La derrota ni el triunfo te inhibe, la pujanza es tu sello y virtud. Lealtad y pureza en las libres, es el lema que inspira a nuestro club. Con sus colores, blanco, rojo y verde, destila historia a nuestro vencedor. Y aquí los nombres que se hierven, alfira, bravo, pérez, rocas y col. Palestino, Palestino, el linaje de tu tradición, pavimenta cumplió camino de progreso y superación. Palestino, Palestino, el linaje de tu tradición, pavimenta cumplió camino de progreso y superación. Gracias. Gracias. Gracias.